Habiendo tantos tipos, ¿cómo saber qué tipo de suplemento de magnesio escoger? Todos queremos los beneficios de magnesio, pero podemos confundirnos con tantos tipos de magnesio disponibles en el mercado de los suplementos. Hidrato de magnesio, glicinato de magnesio, cloruro de magnesio... Pero lo que necesitas saber es que el magnesio como tal tiene los mismos efectos en todas las personas. Te da más energía, te ayuda a dormir mejor, reduce los calambres musculares, mejora tu presión arterial, mejora tu glucosa en sangre... Simplemente por el compuesto al que unen ciertos suplementos de magnesio, pueden verse ciertos efectos potenciados. Como en el caso del glicinato de magnesio, que es glicina unida a magnesio. Y esto potencia los efectos relajantes de magnesio, por lo que es el mejor para dormir. Esto no quiere decir que los otros tipos de magnesio no te ayuden a dormir mejor, solo que este es un poquito mejor para eso en específico. Ahora, lo más importante a la hora de escoger un suplemento de magnesio es que se absorba bien. Ya que un suplemento que no se absorbe bien es básicamente tirar nuestro dinero. En general, la mayoría de los suplementos de magnesio se absorben bien, pero te voy a decir tres que se absorben mal. Óxido de magnesio, sulfato de magnesio y carbonato de magnesio. Procura evitar estos tipos de magnesio, porque hay mejores opciones. Soy el Dr. Rodrigo Arteaga y sígueme para cuidar mejor tu salud.